Hola, hola, que tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Blanquistrada Cakes y Vlogs. Hoy les quiero dar unos tips y enseñar una decoración para un pastel de, como se dice, con fondant, pero con dibujos. Ok, voy a sacar mi pastel. Espera ahí. Ok, tal vez, tal vez algunas ya sepan esta técnica. Yo, lo que hice, que mi pastel, le puse a esta, a este cartoncito, le puse mucho buttercream abajo. Y luego puse mi pastel, anoche lo puse. Y en este lado donde va este cartón no tiene nada. Solo, solo poquito, bueno. Ok, yo le puse a papel, como se llama, papel film. Este plástico que tiene que abajo, ahorita lo van a mirar. Ok, lo voy a voltear. Y muchos van a decir, pero por qué. Ok, les voy a enseñar por qué. Voy a quitar, a despegar el papel, porque no lo quiero despegar de uno solo, verdad. Ok. Esta técnica, no muchos saben cómo se hace, o tal vez sí, verdad. Ok, voy a quitar mi cartón. Y ya no tienes que estar alisando. No tienes que estar alisando arriba. Ok, como les dije, es para un fondant. Me gusta hacerlo así, porque estos bordes, quedan cuando, cuando pongo mi fondant. Quedan finito, finito, finito. Vean. Ya no le tienes que estar talle y talle. Solo con el buttercream, ok. Solo con el buttercream. Voy a dejar, esto acá. Voy a enjuagar mis manos, porque agarre la, la, esa giratoria. Aquí tengo mi fondant blanco. Y lo voy a empezar a calentar con mis manos. Yo utilizo de este. Pero puedes, pues puede hacer cualquier marca, verdad. Nomás que sea fondant, hasta que tú, hasta que tú preparas. Ok. Con este me alcanza. Voy a, voy a, como se dice, a, ay, 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 a, amasarlo. Porque está, se pone, cuando no la usas por semanas, luego, y si no está bien, bien cerrada la bolsa, y en un traste hermético, le, como que le entra aire y se reseca. Ok. Yo lo voy a hacer así. Vamos a, voy a necesitar pintura en gel. color azul, electric blue, ah, verde, es, ah, ¿se puede ver? Verde. Ok. Y electric pink. Y el último, el, ay, este, está así porque mi hijo me agarró mis pinturas. Ay, no. Color, es como limón amarillo. Y marcadores. Estos son de la marca American, ay, ¿dónde está? American Color. Pero también la Wilton tiene, ok. Pero Wilton solamente tiene estos cuatro colores. Y este, trae todos, todos los colores. Y yo voy a utilizar negro, rosa y azul. Probablemente los otros también, pero ahorita vamos a ver. Ok. Sigo. Sigo en la masada. El, ay, ok. Como muchos ya saben, extender el fondant, puede que sí, puede que no, pero tal vez sí, pero tal vez no. Vamos a, vamos a, yo a, yo utilizo, ah, maicena. No este, no azúcar en polvo. Ok. Esto todavía le falta. Este, como vuelvo y repito, solamente, son unas, unas cosas que yo utilizo y pues me funciona. Y esta cosa no sé por qué está rechinando ahora. Se está luciendo la cabrona. Ok. Vamos aquí. Un poquito más le falta. Este es un pastel de, de seis. Este. Que, que prepare yo, especialmente para enseñarles, enseñarles a ustedes. Ok. Yo creo que ya. Yo creo que ya está mi, mi fondant. Ok. Hazte para acá, de chocho. Ok. Y. Acariciamos, ajá. Vamos, acomodándolo. todo puede pasar aquí no no lo voy a editar ya lo que salga así se va a quedar porque bueno vean aquí me le faltó pero bueno ustedes ok chicas yo como no quiero que sea muy largo este videito verdad voy a a dejar así estoy adelantando y bueno este no tuve que pasar mucho mis, estas por aquí arriba ya saben el trabajo de hacer esto así aquí abajo no le hay unas pequeñas imperfecciones verdad pero lo voy a tapar con con otra decoración ok vamos a empezar con el verde tengo mi agüita tengo mis pinceles aquí tengo mis estas para poner las pinturas y bueno trabajando voy a hacer para simular este así así ahorita lo arreglamos pues casi hace 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 todo esto así 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 se me hace que todo se va a poder hacer con el pincel pero bueno ok no sé ya son muy buenos estos pero casi no no me gusta porque luego se hacen así como 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 muy este ay como le digo luego se esponjan y no voy a usar los otros porque este no no me está no me está gustando como va ok yo voy a hacer unas pequeñas linitas en las hojas en las hojas en las ramas que van a simular como que son unas hojitas verdad así para que se vea bonito seguimos bajando simplemente hacer unas rayitas y eso verdad ok hacia acá hacia acá hacia acá no quiero no quiero ay no quiero ahorita les voy a enseñar ok no quiero hacer muy largo esto por eso estoy cortando un poquitín aquí no sé si usar el plumón o enseñarles con con las cestas con la pintura pero bueno voy a hacerlo así esto lo pueden hacer esta guilla verde la pueden hacer más grande poner una una inicial de la persona para la que va a hacer el pastel verdad y bueno ok voy a usar el azul aquí se puede ver a ver si no lo acerco aquí esto parece una estrella tú es que estoy tratando de hacerlo así pero bueno es que siempre cuando uno graba videos si se pone a hacer esto no sale en serio no sé por qué ok vamos a hacer aquí esto esto lo pueden hacer con el plumón ahorita les voy a enseñar otra otra manera de de hacer estas rosas pero ok vamos voy a usar esta en gel si les digo que mis hijos ay dios mio que se ponen a hacer esas cosas que miran también en el youtube si se puede ver ok casi cuando son este tipo de pasteles así pues las fotos las tengo en mi teléfono tal vez por eso no no este no me este saliendo que no recuerdo ahorita las las flores las rosas estas ahorita que se seque le voy a poner el el color negro voy a agarrar este y el color azul es mejor si tienes una foto irte guiando mirándola porque así no soy muy buena para recordarlas las este las decoraciones ahorita con este lo voy a arreglar para que no se vea que parece estrella de mar ok aquí voy este le falta un poquito más grueso con este lo voy a arreglar y este también le falta si les digo no soy muy buena dibujando pero si lo estuviera mirando en los los dibujos en mi tableta pero no se donde la dejaron mis hijos me saldría un poquito más mejor pero bueno ahí este ustedes váyanse háganlo así busquen qué pasó uy se está descargando mi teléfono escuché que me chilló voy a poner el verde antes de que se me vaya a morir este que voy a hacer así Si, Ok, ahi este, ponganle las flores que quieran, simplemente este, y vean el, vean la, vean la decoracion porque aqui yo no tengo nada, nada para guiarme, bien valiente yo, me aventé asi, ay no, si hasta los profesionales tienen ahi sus, chicas computadoras o tabletas, mirando las decoraciones, porque, bueno al menos yo, no, no memorizo, los dibujos, las, para que se vea bien, para que es mas que nada para que se vea, que tengo un parecido con lo que te estan pidiendo, verdad, y bueno, déjenme le voy a dar una pasadita, este con este, aqui, asi, y eso es todo chicas, si quieren, si, si, si tienen una, una flor, una rosa artificial, o una magnolia, mas que nada, las magnolias se miran bien bonitas en este tipo de pasteles, de, asi pintados, ok, miren, aqui, aqui, segun yo, esa es el, esa es la pinta, voy a, ahi donde esta mi color negro, aqui esta, voy a remarcar, aqui, verdad, le pueden a poner del, este mismo color, otra vez en las orillas, que iba a hacer, que iba a hacer, oh si, les iba a enseñar, ok, se me hace que hubiera usado, el otro, voy a, ponerle agua, en mi trapo, y voy a hacer esto, ok, haces un circulo, asi, y, con este pincel, lo lavas, ok, lo secas, y agarras, de la misma, ah, saben que, le voy a poner rojo, para que se mire, mas mejor, ok, solo vas a hacer, unas pequeñas, líneas, a su alrededor, asi, asi, y, esta, 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 aqui, esta, esta, aqui, si, se puede ver, ahi, le pregunto, como si estuviera, en vivo, tu, jaja, 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 asi, se mira bonito, pero, bueno, ahi, este, llora, Chloe, pucha, no me espantes, me espanta esta, ok, voy a usar, el verde esta, y, ese es todo, mis, muchachas, ah, aqui, le hacen la hojita, aca, tambien, otra hojita, y otra por aca, asi, chiquitas, se miran bonitas, y eso es todo, para que vean, tiene que ser, la pintura de gel, no de agua, ok, la pintura de gel, y vean, ah, pueden ir, llenando, de, de mas, dejame, y le pongo, unos puntitos amarillos, aqui, asi, asi, aqui, aca, que simule, como si fuera, el polen, jajaja, verdad, ok, asi, asi, y le van llenando, de flores, de rositas, yo, este, ay, donde tenia, tenia, unas rosas, pero bueno, como este son, agarre estos colores, y vean, ay, no puedo quitarlo, pueden hacerlo mejor, verdad, pero pues, es que estoy asi, y no me, no me, no me puedo acomodar, y, quería que vieran, exactamente, como lo estaba haciendo, porque a veces, nos ponemos a enseñarles, pero, tapamos con la mano, entonces, yo, por eso, estaba aca, atras, de mi camara, haciendolo, pero bueno, no me quedo tan mal, no me quedo, bueno, me faltó, que lo hiciera un poquito mas, le diera mas, como se dice, mas, redondito, verdad, este si me quedo bien, pero bueno, eso es todo, espero les haya, les guste, y vean, que si se puede, con los marcadores, pero, los marcadores, pueden romper el fondant, si lo estas usando, demasiado, por eso, mejor, usen las pinturas de gel, tengan lista su agua, para que limpien la brocha, si van a usar la misma, para las, para los pequeños detalles, verdad, y eso es todo, y bueno, mas que nada, enseñarles mi truco, de como, yo no necesito, estar alisando el buttercream, y eso, espero, y lo hagan ustedes, y lo intenten, y me digan, si les funciono, si les gusto, también, y eso es todo, bueno, gracias, suscríbanse a mi canal, Blanquistrada Cakes, y vlogs, denle like, bye,